buenas hoy os hablo de un manga soy yo que hace relativamente poco ha llegado a españa lo ha traído distrito manga y era un manga muy 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 esperado se llama de mi amor por llamada está al nivel 999 de mashiro yo no conocía esta historia había estado viendo en redes leyendo reseñas y sobre todo leyendo sobre el anime que a muchísima gente le gusta que le parecía adorable que era una historia muy simpática y tenía muchísima muchísima curiosidad y me compré me he comprado el primer tomo a ver os voy a decir las cosas o sea lo que me ha parecido a mí lo primero que tengo que decir que esta es mi opinión cada uno habrá quien le haya gustado mucho habría que no haya gustado nada a mí me ha parecido una historia divertida bien se lee es ameno se lee muy muy rápido y está simpática pero a mí no me ha enganchado no me ha enganchado porque la historia a lo mejor la temática no es muy no es para mí pero os cuento un poquito de qué va va de la protagonista principal es acá en esta chica de aquí que es una universitaria que inicia la historia que su novio la deja porque se ha enamorado de una chica que ha conocido jugando en línea un videojuego y empezó a salir con ella el hecho es que yo por lo que entiendo e incluso diría que le ha puesto los cuernos antes de dejarla claro ella se queda súper chafada él es un gamer su ahora su ex novio es un gamer le gustaba mucho le intenta enseñar a jugar pero la verdad es que ya había jugado un poco sabía que era un perfil en ese juego que jugaba él pero a ella eso no le llamaba mucho la atención entonces el inicio de todo es esa ruptura el hecho de que eso a ella le duele mucho y sobre todo el hecho porque le está dejando por otra y ella decide por un lado pura rabia empezar a jugar a ese videojuego otra vez se mete en línea y lo primero que hace es encontrarse con un personaje en ese juego ella parece un gatito muy gracioso y se encuentra con esta especie de personaje que no muestra ningún ningún sentimiento en la cara que se llama llamada y enseguida pues se engancha con él porque ella está entre que está rabiosa está dolida está todo y se engancha y este parece este personaje la persona que está detrás de este personaje parece que no tiene ningún tipo de empatía ningún tipo de sentimiento parece que no siente nada esto es una de partes graciosas de la historia el hecho es que ella después de hacer eso pues decide irse a un evento gamer arreglarse mucho vestirse o sea muy bien y tal y no sé qué para intentar encontrarse con su ex y que se diera cuenta que se debería arrepentir como os digo a mí pues me hace gracia pero a mí este tipo de historias ya no me llaman nada a lo mejor es porque ya no sé no me llama mucho la atención este tipo de de historias donde también se nota que van a empezar a ver muchos mal en ser malos entendidos y muchas otras cosas pero bueno el hecho es que llega a ese evento y en el evento descubre quién está detrás de ese personaje que había conocido en el videojuego que es llamada que es un chico muy atractivo pero lo mismo lo que os digo es muy poco empático o sea no demuestra ningún tipo de sentimiento parece que nunca está serio y que todos le resbala pues ella empieza vamos chocar un poco con él y cuando empieza a hablar con él se encuentra precisamente con su ex novio con la nueva novia y ella sólo se le ocurre decir que llamaba este chico es un novio en la principio dice que no pero al final dice que sí porque ella dice que le va a regalar cosas del evento que sirven para el juego él es un gamer total lo único que le interesa el juego entonces ese tipo de cosas de las relaciones de las relaciones de pareja de la marxita se nota que no le interesan además como os digo no siente ningún tipo de empatía está totalmente estoico ante cualquier cosa que pasa al final sí que dice que es su novio el ex se siente dolido pero no por ella sino porque es un total fan de este chico y que nunca le había contestado nada o sea la verdad es que el ex novio también está demostrando no tener ningún tipo de sentimiento por ella y la verdad ser muy poco o sea ser un insensible impresionante entonces estas son las cosas que a mí me empiezan a poner nerviosa de este tipo de historias porque ella está intentando hacer de todo y el ex novio es un imbécil y por ahora llamada a ver más que un imbécil llamada a mí me parece lo que os digo una persona muy poco empática que no muestra ningún sentimiento aunque poco a poco se va viendo que tiene algún tipo de detalle hacia ella pero que no que eso de enamorarse que nunca ha tenido novia y que no le interesa entonces un poco empieza a conocer esa especie de relación extraña que empieza a tener ella con él y también el hecho de que ella empieza a adentrarse un poco más en ese juego en línea y empieza a conocer a más gente el hecho es que ella y llamada están en el mismo gremio y empieza a conocer a otros personajes de ese gremio y al final van a quedar para conocerse en persona entonces es un poco el inicio de toda esta historia como ella como acane empieza a meterse en el mundo de ese juego en línea empieza a conocer a más gente empieza a conocer a llamada a este guapo chico ella es universitaria ella es él es un estudiante de bachillerato y como empiezan a relacionarse ella es todo sentimientos todo emociones o sea ella enseguida se le nota enseguida todo y él es la cara toda seria no se le nota absolutamente nada entonces es un poco esa esa especie de relación de dos personas con sus caracteres tan diferentes y sobre todo todo con alrededor de ese juego en línea y de todo lo que va ocurriendo entre ellos el juego en línea los personajes imagino que el ex novio volverá a aparecer otra vez y demás está divertido yo creo que mucha mucha gente lo estaba deseando a mucha gente le encanta pero para mí no es esta historia tiene un dibujo muy bonito yo creo que va a tener momentos muy divertidos va a tener malos entendidos va a tener momentos dramáticos ella es muy dramática y veremos cómo sigue esta historia el hecho es que por ahora es una serie abierta lleva nueve tomos no sé cuándo se acabará y a mí eso son siempre otras cosas que me preocupan cuando llegan series abiertas de manga a españa el hecho de ver si va a haber continuidad o no si se va a cortar o no si en españa va a tener ventas o no iba a hacer que siga y sobre todo que siga vendiéndose con una cierta periodicidad pero bueno ya lo iremos viendo como os digo esta historia tiene mucho éxito había sido muy pedida y yo creo que en españa espero que se venda bien por todas las personas que la quiere discutir nada espero que os haya gustado el vídeo y que me comentéis en comentarios que os ha parecido a vosotros si os ha gustado si nos ha gustado porque os gusta nada me encantaría saber vuestras opiniones y hasta luego